¡Suscríbete al canal! Por esta villa y es impresionante, la gente que ve extranjeros empiezan a preguntar, ¿no? Marcelo, Marcelo, Argentina, ¿no? ¿Te gusta el fútbol? ¿Soccer? Sí, Messi, ¿sabes? ¿Cuántos días has estado aquí? Vimos ayer y salimos mañana. Esa mañana tomé mi cámara y salí a la calle con dos objetivos. Saber por qué la gente parecía ser tan feliz y poder entender por qué en esa zona del mundo había tantas personas que vivían tanto tiempo. ¿Por qué la gente está feliz aquí, according a ti? Bueno, puedo hablar de mi experiencia personal. Por ejemplo, nací en esta ciudad, fui a una escuela aquí, una escuela primaria, y luego emigraté. Así que ahora me he ido a la ciudad de mundo, metropolitana, algunas de ellas, en Pakistan y también. Así que todavía me encuentro paz y calma aquí en mi ciudad. La cosa es que puedo conectarme con las primeras. La naturaleza es uno de los fundamentales aspectos, yo creo. Nosotros no somos un hombre aquí. En realidad, otros y la ciudad, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres. Y lo que sea que tengamos, nos estamos contentos. Y luego, la vida comunal de la gente. La gente se basa en el otro. No hay una especie de individualidad que encontramos ahora en las sociedades modernas. Todavía, el aspecto comunal de la vida de la gente es aquí. Eso juega un gran papel. Y luego, creo que la mayoría de las cosas están en su forma pura. Como si son las relaciones humanas. Bien, claro, hay cambios que están sucediendo. Pero todavía, yo diría que la relación de la gente con la naturaleza es todavía diferente de lo que es en una ciudad. Lo que sea. Lo que sean de la naturaleza es una ciudad. Lo que sea. ¿Qué es lo que sea? Un grado de la naturaleza. Lo que sea. Un grado de la naturaleza. En este sentido. Segundo. Un grado. Un grado de la naturaleza, Hay tantas circunstancias en la ciudad, no hay tantas circunstancias aquí, por lo que la gente está feliz. Por otro lado, ellos tienen sus propias casas, no están viviendo en las casas. En otras cosas, todos los naturales están aquí, por lo que la gente está aquí muy feliz. No tengo dinero aquí. No hay problema, no hay dinero. Muchas gracias. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Cómo es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Apsar? 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 ¿Por qué la gente vive más tiempo aquí? No están fumando, principalmente. Muchos de personas no están fumando. El chidro y agua. Si, de la양na. En general, morimos ingredientes, bebimos这里, crowbesinfrucciones. Juntos medicamentos, no morales. Pero nosotros utilicen el naturale en los impactos, no las hierbas. Ellos utilizan los naturales, no los inocénticos. Si, Joseph Fuera, el ocean y el fuego, está reducido. y generalmente la gente ha estado viviendo una vida más larga, la comida, su vida, la mayoría de la gente está asociada con la agricultura y incluso con la gente. Así que el tipo de trabajo que hacen, creo, y el tipo de aire, agua, la comida, la comida, la comida, la comida que la gente consume aquí. Creo que eso ha jugado un gran rol en la gente viviendo una vida más larga. Ahora estamos yendo a almorzar. Ayer recibimos una invitación de nuestros amigos que hicimos aquí para almorzar. Así que estamos camino, con nuestras camaritas, camino a la casa para ver. ¿Qué nos tienen preparados para comer? Ahí viene nuestro abuelito. Él dijo que en Inshada you will come back again. ¿Has probado eso? Este arroz es tan barato aquí, ¿eh? El abuelito, el arroz, el espinaca, pollito, las tortillas, milán, humed. ¿Cómo se llama el abuelito? ¿Cómo se llama el abuelito? ¿Cómo se llama el abuelito? Mi nombre es Abaldar Masajji. Abaldar Masajji. Abaldar Masajji. Terminamos de grabar recién, 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 ahí está la cámara, ahí está el abuelito, ya vamos a apagarla porque si no se va a acabar la batería, realmente un actorazo, todo lo que le pedimos lo hizo, con 106 años, realmente un capo total, y listo, con esto terminamos. Seguimos con nuestras grabaciones, estamos yendo a un fuerte, esta villa donde estamos, se encuentra solamente 50 kilómetros del borde con Afganistán, después de una cultura bastante parecida, en la vestimenta, en la ropa. La persona dice que el príncipe hizo este lugar para mantenerse a los abuelos, los que no se abuelan, los abuelan dentro, y se llevaron dentro, así que no se puede salir, pero ahora parece que se llenó el lugar, y si ve el río, el río es lo mismo como lo que tenemos en la casa. ¿Por qué estás feliz? ¿Qué te hace feliz? Sí, este lugar es la naturaleza, son muy hermosos lugares, son muy buenos lugares, que podemos disfrutar aquí. ¿Qué crees, qué es el sueño de la gente que vive aquí, en este borde? Ellos quieren desarrollar el asin, como en otros países, ciudades, en el pasado, lo que hicieron. Así que también intentaremos hacer el asin mejor. ¿Qué crees? ¿Qué crees, qué crees, qué crees, qué crees. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás feliz? Muy feliz. ¿Por qué? Porque el frío es muy fuerte. Me gusta el frío. No hay frío. ¿Cuántos años? 60 años. Ok. Nos escuchamos que la gente de este pueblo vive mucho tiempo, más de 100 años. 100 años, más de 100 años. En este momento, muy grande. ¿Cuál es el secreto de vivir una vida más larga? La vida más larga. No hay ni idea de pensar. No hay ni idea de pensar. No hay ni idea de pensar. ¿Qué te hace feliz? ¿Por qué te hace feliz? ¿Por qué te hace feliz? ¿Por qué te hace feliz? No, no, no. Porque yo me llevo aquí a la noche. Y me llego con la noche. porque era muy feliz. ¿Cuál es la crezza de tu vida? ¿Qué es la crezza de la vida más importante? ¿Qué es lo que te hace feliz? 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 La crezza de la vida más larga. Nos encontramos en el camino con un pastor. Nos invitó a su casa este martes. Así que no podíamos decirle que no. Estamos en su casa. y 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